Este mediodía la Ministra de Seguridad, Nilda Garré, dio detalles acerca de la auditoría informática que se hizo sobre el rol de la Gendarmería tras la denuncia sobre Proyecto X. Este Proyecto X, después de la auditoría, muestra, podemos decir, en condiciones absolutamente seguras, que no se utilizó nunca en intervenciones de Gendarmería en manifestaciones sociales. No se utilizó nunca. Tiene otra finalidad y otros usos. En manifestaciones sociales no interviene la Dirección de Inteligencia, de Gendarmería, donde está el Proyecto X, sino que interviene la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales, la UES ProJUD, que no tiene relación ni acceso al Proyecto X y que funciona esta sí en Campo de Mayo. Bueno, que son dos áreas distintas. Esta es un área de apoyo a la justicia. Todas las actuaciones de la UES ProJUD para identificar personas en manifestaciones sociales son a requerimiento de la justicia. Todos los casos en que intervino la UES ProJUD identificando personas, fotografiando personas, filmando, fueron porque así lo requirió el juez interviniente.